Habitantes de Valle Dorado se encuentran en alerta máxima. La laguna de Lago Real se encuentra a punto de secarse luego de que miles y miles de litros fueran trasvasados con pipas y vertidos en canales aledeños no importando la riqueza de flora y fauna, entre ellos ser el hábitat de al menos un cocodrilo. La acción tendría como objetivo, una vez seco, rellenarlo y construir edificios en esa zona de muy alta plusvalía. El sofocante calor y el sol ardiente hace que las garzas busquen agua en la zona atiborrada de edificios comerciales como Walmart y condominios. Garrobos, iguanas se han tenido que trepar a los árboles de sus alrededores debido a que solo quedaban ayer en la tarde un ligero espejo de agua. Ayer este medio junto con vecinos acudieron al lago y observaron a hombres a bordo de una camioneta colocando tablones para evitar que los trabajos que se realizan en el lago sean vistos por la ciudadanía. En uno de los tablones dice propiedad privada. Ana González dijo que lo más que les interesa actualmente es preservar el humedal. Escuchemos. Principalmente es el humedal porque estamos conscientes que los canales de desasolve de aguas fluviales no son suficientes y todo el agua sobrante va a dar a ese humedal. Hay escurrimiento de miles de litros. Bueno, yo me atrevería a decir que millones de litros de agua. Entonces, al no tener este humedal, ¿dónde va a quedar esa agua? ¿Quién la va a consumir? ¿El asfalto? No, no he sabido que el asfalto consuma agua. Entonces necesitamos ese humedal y queremos ese humedal de vuelta. Los vecinos se reunieron ayer en la avenida México y calle Las Palmas casi frente a la escuela primaria Torres Bodet para mostrar su indignación por lo que consideraron que se trata de un ecocidio. Ana comentó desconocer y enseña al propietario. Escuchemos. Desconocemos. Sería muy mentirosa si yo te dijera existe esto y esto y esto. No, lo desconozco totalmente pero sé que hay un departamento de transparencia al cual voy a hacer la petición para checar ese permiso de construcción. Durante la reunión acordaron reunir firmas casa por casa, hacer refusión en distintas plataformas y movilizaciones para generar empatía social. Esto durante el fin de semana. Escuchemos a una vecina hablar sobre las aves que ya no encuentran agua en la laguna. Sí siento la desesperación, la impotencia de ver tantos animales y tantas especies en esas condiciones. No tienen agua. El agua es un charco enlodado que huele horrible y las aves están en los árboles. Yo me asomé y salió a la parvada así y dije Dios bendito. Jamás en todos los años que vivimos aquí han vivido. Durante la reunión los vecinos mostraron también su preocupación de que al ya no estar el lago, las inundaciones del fraccionamiento sean más severas en el temporal de lluvias que años pasados. Desde Radio DG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos. ¡Gracias!